Un ataque israelí en la franja de Gaza pone en peligro la frágil tregua entre Hamas e Israel. Ha ocurrido esta madrugada cerca de la ciudad de Han Yunesh. El ataque aéreo mató a tres milicianos palestinos que circulaban en un coche. A sus funerales han asistido centenares de personas. Israel asegura que los fallecidos eran miembros de una célula terrorista que planeaba secuestrar a israelíes durante la fiesta del Peshach, que se celebra dentro de tres semanas. Las brigadas de Asedin el Qasam, brazo armado de Hamas, han amenazado con represalias por la muerte de tres de sus miembros. Israel ha anunciado que respondería con determinación a cualquier ataque.